Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider Clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Describerles Stoneth 1, un nivel de autor creado por Aza, Baslakor, Dama y Gemak. Estamos al inicio del tercer nivel de este nivel de autor, aunque los podéis elegir los niveles en el orden que queráis, pero bueno, en nuestro caso el tercer nivel va a ser el llamado Parazaritambo, Baibaslakor, este es el tercer nivel, por orden cronológico y tal, pues bueno, por orden de elección, pues el tercer nivel, el que es más adecuado para considerarse tercer nivel es este. Y luego ya solo nos quedará el de Gemak. Así que, vamos a ver. Vamos a por esas bengalas lo primero. Y un botiquín pequeño, quizás es un secreto esto. No. Hay una textura un poco rara ahí, pero bueno, da igual. Oh, fuck. Ah. Hay un muro invisible ahí, ok. 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 Podría... Este podría ser un nivel exigente, eh. Que parece que está ambientado aquí en la jungla. Es un escenario que me recuerda bastante a... A uno del nivel de... Bueno, a un nivel que había en el de Lizarkin de Richard Lauder. Un nivel que me encantó. De Lizarkin es un nivel que me encantó. El gran Richard Lauder que... Del que ya hemos grabado todos sus niveles. Bueno. Todos sus niveles hasta la fecha. Que no sé cuándo querrá lanzar algún otro, por supuesto. Vale. Ha aparecido una cuerda ahí. Bien. Vale, a ver. ¿Lleva sin lanzar nada, Richard? Desde el 2015. Con aquel salvage bar del Mystery. O sea que son cuatro años en ese momento sin lanzar... Uy, nada. Si es que realmente no les quiero hacer nada a los monos. Uy. Sigrito. 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 Vamos a ver. A la cuerda... Está el mono ahí intentando atacarme. Oh, vale. La cuerda está allí. Joder. Cámara, por favor. Vale, vale. Menos mal. Se pueden quitar las cámaras bien. Eso es un alivio tremendo. Aquí abajo hay algo. Vale, voy a tener que hacer el truco de la bengala. Así que lo volveré arriba, eh. Un momento. Que todavía hay más cosas aquí. No pienso meterme todo el backtracking. O lo logro hacer así, o dejaré los objetos hasta que vayamos aquí. No me pienso comer backtracking. Básicamente porque... Ya sabemos cómo llegar aquí. Es con la cuerda. Bueno, con los monos. Es que no me gusta disparar a los monos a los niveles autor. Vale, es que habíamos hecho el salto de la cuerda para llegar aquí. Pero bueno, ha habido que bajar por un par de objetos ahí. Así que bueno. Como paso a hacer backtracking solo por un par de objetos simples, pues lo hago así y ya está. Ahora sigamos por el camino legal. Si es que se puede hacer algo. Que a lo mejor aquí arriba ahora no se puede hacer nada. No tendría sentido, ¿no? Pero bueno. Saltamos desde aquí. Hacia aquí en el medio. ¿Era eso lo que había que hacer? Hay una puerta. Creo que la ranura está ahí arriba, al lado de esa puerta. Parece que sí. Bueno, aquí ya usar el truco de la bengala sí que sería trampa totalmente. No lo voy a hacer más. 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 Bueno, ya sabemos ¿Dónde van las gemas? Salgo, salgo Van aquí Sí, pero es de la zona del botiquín que hago ¿Cómo me pierden? Estos niveles de jungla, tío Dios mío, no me oriento a nada Pues no sé por dónde subir, tío No sé Se tiene que poder subir desde algún lado, tío Pero no sé por dónde ¿Qué cojones? Nada Opcional Pero bueno, es un botiquín, yo que sé Voy a tener que mirar la videoguía, eh De forma de ir a la salida Mira, voy a mirar la videoguía Si no nos pegamos dos horas en este nivel, ¿sabes? Nos plan A ver Eso no sé dónde está Yo quiero saber cómo se vuelve Cómo se sube A ver si va a haber algún Algún sitio de De no se puede salir Y a tomar por el puto culo todo Bueno Lo puedo compensar con el truco de la bengala Pero joder, tío Vale, está la escopeta por aquí Pero es que yo no sé si eso me abre la puerta No, no Estamos muy Estamos muy jodidos ahora mismo, eh Se supone que se tendría que haber abierto una puerta A ver No sé si tengo que arrastrar el esqueleto o no No Eso no me va a abrir la puerta Es que tiene que abrirse No sé el cómo La puerta que está por aquí Esa puerta se tiene que abrir No sé cómo No sé He estado muy confuso ahora mismo Mucho A ver, a ver, a ver Vale Ya sabemos cómo subir al menos Gracias Es que tenía que haber una puta forma, tío Vale, vale No la encontraba la forma de volver Ya está Ya se solucionó Vita, coño Pues que vaya Al final De momento no se puede decir que haya mirado video guía He descubierto por mi cuenta cómo subir Lo que se ha mirado en la video guía Es que hay una parte de Monkey Swimber No sé en dónde Es que me puedo pasar mil años Si no miro la video guía, tío Ah, Dios Vale A ver Bueno, no sé Por aquí se supone que hay hueco Vale Vale, no lo he mirado bien Un segundo Joder Ah Vale, ya está Es que si no me voy a pegar la vida, tío Para avanzar, vale Hay que venir por aquí Por fin, coño Por fin Vale, aquí está el Monkey Swim A lo mejor esta abre la puerta abajo No lo sé Ok, zona nueva Uy No Vale, a ver Se ha abierto la puerta aquí abajo Así que sí, se abría desde aquí Por suerte, vale, ahí hay un secreto Pero eso no nos interesa Al otro lado de esa puerta había un secreto Pero... No Bueno Ahora nos podemos tirar y no pasa nada Perfecto A ver si hay suerte y por aquí está la segunda gema Ojalá Aunque es un escenario bastante grande este Promete, promete Mira, un botiquín aquí, bien Y otro secreto Ok Hostia, esto es en la Tomb Raider 2 En el monasterio de Barkan Mola Aunque bastante más sencillo que en aquel nivel Una roca, quizás No Vale, la segunda gema está ahí Pero... ¿Cómo se llega a ella? A lo mejor hay suelos invisibles Hay una grieta a la izquierda La he podido ver gracias a esa cámara Vale No tan a la izquierda Vale Hay demasiadas cámaras de estas Lejanas que no me mola una mierda Pero bueno Coño, con el bug de los pedestales Ahora Hostia, cuidado Estoy mirando a ver si hay algún objeto Por algún casual Pero no Lo importante es colocar las gemas Y ya está Hostias Me lo hace por donde no era Fail Vamos a ver ¿Qué pasa ahora? Coño, Yetis Joder Voy a sonido más estridente que ha hecho al morir Wow Una antorcha fácil de ver Gracias No es el azul traiper me ha oculto No es el azul traiper me ha oculto Es por el escenario esta Coño, más bengalas, bien Vale Vale, ya no hay más pepeteros No, y si tenemos la escopeta es gracias a la videoguía también Por cierto Que si no No la habríamos encontrado Me lo imaginaba que era algo prendible esto Era bastante sospechoso Cortinas O no Esto puede ser muro si ya está Ah bueno, hay otra escopeta aquí Si nos hemos perdido en la escopeta anterior Por suerte que hay otra Así que he solucionado el percance de la escopeta con guía Otro Yeti Vale Mientras luchaba contra el Yeti he visto dos palancas de salto A ver Ah no Coño, son bocas estas de dragón Las he confundido con palancas de salto Lol Chau, vaya sala Uff, es enorme Ay no Que no creo que se me apague la antorcha Putos Yetis tío En un nivel de jungla eh Lol Efectivamente La antorcha sigue siendo útil Aunque parezca mentira Ay no sé si habrán más sitios para prender Quizás será solo eso para hacer caer la roca Pero no entiendo Por qué quiero hacer caer la roca Ni puta idea Ya no sé si habrá No sé si habrá Oh no Ah Vale, vale, no lo veía Hay una plataforma al lado Y hay una escalera ahí, vale Vale Bueno, eso está demasiado alto Y es imposible llegar ahí Ahora mismo no sé cuál es el propósito de todo esto Pero bueno, ya veremos Algo se tiene que poder hacer desde aquí Y no sé el qué Me parece que vamos a tener que mirar la videoguía No tengo ni la más remota idea de qué hay que hacer aquí Y nos estamos atascando demasiado Así que... Sí, venga Ah, vale Hay un bloque para que subir Ok, ya está Bueno, más o menos nos hemos pasado la mitad del nivel ya Al menos, bien Bien, porque joder Veo que nos está llevando demasiado, tío Vale, hay que subir ahí Como mucho... Este nivel nos tiene que durar una hora, no más Que tampoco es tan largo Pero si empezamos a felear como gilipollas Ahí veremos qué pasa Coño, que casi me chocó con el techo Vale Y desde aquí ya llegamos al final Ok Todo correcto Y llegamos a este interruptor Vale Que no sabemos qué hace Pero bueno Algo habrá hecho Se habrá abierto Se habrá abierto algo por atrás Quizá No tengo ni puta idea, tío No se ha mostrado nada No entiendo nada, tío Bueno, y la antorcha sigue teniendo utilidad Joder ¡Lol! Se han muerto dos de ellos Es el tirón Mola En alguna de estas celdas Se habría de haber algo Creo que se han abierto todas de golpe Eh... Debería de haber una celda más atrás Exacto Hay una... Hay un yeti por celda Vale Algo que me recuerda a una parte De un nivel de gemac Que no me acuerdo cómo se llamaba ahora Ah, pero que se ha abierto esta puerta Vale, vale Vamos a traernos la antorcha aquí Que se ha abierto esa puerta Parece que con la combinación del interruptor que pulsamos antes Y comprender aquel pebetero Se han prendido dos cabezas de esas de serpiente Y se ha abierto esa puerta Y se ha abierto esa puerta a consecuencia Hay una puerta ahí, pero puede que sea por un secreto Vamos a centrarnos en lo principal mejor ¿Una llave para dónde? ¿What? ¿Puedo mirar hacia adelante? Vale, gracias Dios mío Con las cámaras Joder No puedo ni investigar a gusto Vale, aquí parece que no hay nada más Habrá que ver de dónde es esa llave Porque no lo sé Quizás es para La puerta de aquí Ah, se ha abierto esta puerta ahora Vale, vale Pues supongo que este es el camino a continuación Perfecto Esto No sé No sé si será por aquí Puede ser Esto puede que sea por un secreto O puede que no, no lo sé Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda No lo veo a tiempo Y se me deslizo completamente Creo que no es el camino correcto Deslizarse abajo del todo Y no sé por qué aquí hay una escalera Por cierto What the fuck Joder Cuántas cositas Por aquí y por allá Ah, vale Por aquí no hay absolutamente nada Ok Pues nada Me tiro Todavía me puedo seguir llevando la antorcha Es increíble Espero que no me haga falta realmente Porque mirad lo lejos que hay que llevarla ¿Sabes? Ya empezamos con los esqueletos otro nivel más Que te quites, hombre En el nivel de dama igual, tío Troleándome todo el rato los esqueletos Que insufrible, tío Vale Se ha abierto aquella puerta No Sigo con la antorcha de un lado para otro Esto es tremendo, eh Bueno Hasta aquí llegó la antorcha Por fin Ya era hora de que la antorcha dejara de ser útil Ya era hora Vale Vale, ha debido aparecer esa cuerda Supongo Yo, 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 yo Que me paso mil pueblos con la cuerda Y la única idea es llegar ahí A la escalera Eso es algo muy simple No sé yo Perfecto Ningún problema A ver si nos lleva a algún lado positivo El tema de ascender por toda esta parte O De momento se lo estoy viendo Que estoy ascendiendo por todo este sitio Una vez más No se veía en el propósito Otra cuerda, ok Hombre, al menos esta parte es bastante fácil Por lo que veo Es imposible perderse aquí Uff Casi no lo hago bien ese salto Y mira que era sencillo Y aun así casi No lo hago bien ¿Qué haces? No te sueltes Vale, hay que seguir escalando Hostia, ¿qué pasa? No puedo llegar en ningún lugar Desde aquí Vale, que no hay que ascender tanto Por la escalera esta Y así ya Estaba pasando algo raro aquí Bien Eso está mucho mejor Ah, vale, 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 vale Yo me estaba empezando a preguntar otra vez Para qué habíamos vuelto aquí arriba Pero hemos desactivado Pero hemos desactivado los pinchos Así que Ahora sí que podemos bajar por aquí Ahí estamos Guay Guau Dios mío, que zona más grande Guau Me cago en la puta Vaya asfijes Esto es colosal ¿Habrá algún hueco por algún lado o algo? ¿Y bajo el agua no hay ninguna palanca ni nada o qué? Algo tiene que haber aquí abajo No se puede volver arriba Bueno, al menos que yo sepa No se puede volver arriba Aquí tampoco hay nada Vale, voy a probar a meterme por la otra asfija A ver si suena a la flauta No, pero es que esto me lleva a la parte trasera Es irrelevante porque esfinge me meta Ah, mira, mira El hueco que estábamos buscando está aquí Bien Ok A ver Ahora la pregunta es Sigo subiendo Me quedo por aquí Porque parece que hay una escalera para seguir subiendo Pero luego en camino por aquí también Vale, aquí tenemos una puerta Por aquí se puede seguir subiendo Sin necesidad de escaleras ni nada Dios, como recuerda esto al santuario del esquión, tío Vale, otra puerta aquí Hay otra puerta allí Esta forma de ascender por las esfinges y tal Es muy a los santuarios del esquión Ah, vale Yo me estaba asustando ¿Qué? ¿Qué? No me puedo meter ahí En ese hueco de rastreo Por nada Ante lo imposible No se puede luchar Tiene fuego ahora en los ojos En la estatua Mola Pero no sé ¿Qué más ha pasado? Bu, vale No sé Me he quedado bastante confuso Y así llegamos a la cima De una de las estatuas No, la cima no del todo La cima más hacia arriba aún Y la llave no la hemos usado todavía Lol A lo mejor se ha abierto alguna puerta Pero es que no se ha mostrado nada Ni cámaras, ni nada La puerta aquí se ha abierto No se ha mostrado Pero se ha abierto Este interruptor es nuevo, ¿no? Creo que se ha abierto la puerta de arriba ahora Y solo se puede volver por aquí Interesante Faltan cámaras en esta parte, la verdad Para mostrar puertas abiertas y tal Pero bueno Esto es interesante Cuanto menos Lo de ir de una esfinge a otra Haciendo un plataformeo Me gusta, me gusta Clara, ¿qué haces? No te desplaces hacia adentro Coño, que hay un segundo fuego arriba Lol No te desplazas en esta parte No sé Coño, he tardado mucho Bueno, vale Ha sido suficiente Aún así Ah, no Yo sé que el fuego tiene alcance brutal Lol Este fuego tiene alcance demasiado alto No sé si se podrá hacer esto Sin desactivar el fuego Espero que sí Uf, vale Se puede Pero al límite Lara, Lara, sube A ver si te va a dar el fuego todavía Había que saltar Cámara, por favor No me entorpezcas Mi visión Vale Vale, ahora estamos en la cima De la otra esfinge Oh Entiendo Así se encendían Los otros fuegos Y se ha abierto Sí, sí Se ha abierto un boquete ahí La pared Mola Ahora va Ahora hay que intentarse Lanzar al agua Aunque no sé Si podré Es de aquí Desde más abajo Si acaso No era eso Lo que quería hacer Tampoco era eso Lo que quería hacer La idea es saltar Y si lo consigo bien Y si lo consigo bien Pues no, no No Joder Puede tenerme que hacer El camino súper lento Parece Con lo fácil Con lo fácil Con lo fácil que hubiera sido Poner el agua Un poco más cerca Tío Para lanzarnos Desde arriba Pues nada Pues nada Hacer el camino De vuelta lento A ver si es de aquí Puedo hacer algo Ya Vale Sí Aunque me haga daño Pero venga Vale Ya está Ya es de aquí Debería poder lanzarme al agua Ahora sí Ahí Ha estado muy bien La parte de las esfinges Sí señor No creo que nos quede Mucho más para acabar No es un nivel tan largo Este Y la parte de las esfinges La hemos hecho enseguida Fue adivinar Que se había abierto La puerta aquella Sin cámara Modo de pista visual Ni nada Y el resto Ha ido muy fluido Pues mira Aquí está El siguiente Scribblest Stone Olé Y lo de la llave Parece que hay que usar La llave aquí Supongo que para abrir La salida Porque la llave Nos han hecho Cogerla de forma obligatoria Así que Tiene que Ser obligatorio Usarla también Hemos abierto una puerta Más al fondo de esta Bien Esa segunda puerta Hemos abierto Y final Perifisto A ver Vamos a ir cargando Este nivel ahora Y así vemos el sobrevuelo Mientras despedimos Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos En una especie de remake Parece de un nivel Del Imprisoned Spirits Desarrollado por G-Mac Cosa Desagradable Pero con G-Mac Creo que los remakes Son algo habitual Adiós 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 Gracias.